ocho, nueve minutos y a propósito de temas escabrosos voy a volver con un tema que está por ahí dando vuelta todavía el tema del oxígeno y el gasto o inversión que quiere hacer la caja de seguro social con ese tema don Fernando Castillo, buenos días don Fernando Castillo buenos días, ¿dónde está? que no lo veo ahí está, ahí está ¿a dónde? mientras que prende la cámara el señor Fernando Castillo es de la empresa Productos del Aire de Guatemala, del aire con 20 años de experiencia en instalación de plantas y producción de oxígeno porque vamos a hablar precisamente de oxígeno a ver, don Fernando Castillo la empresa Productos del Aire Guatemala investigó o va a participar o participó en la licitación de este proyecto de oxígeno en la caja de seguro social bueno, le comento no sé si me escuchan claro pero nosotros sí estamos con la intención de participar en el proceso de licitación de hecho ya participamos en la primera homologación que se realizó hace unos meses Fernando, ¿se puede acercar más al micrófono? que se le escucha bajo ¿ahora? mejor mejor pero como le decía todos sí estamos interesados en participar en este proceso de hecho participamos en la primera homologación que se dio respecto a esta licitación entendemos una homologación especificada y un proceso de presente de propuesta muy apresurada entonces lo hicimos en la primera homologación de hecho a partir de eso se hizo un cambio en el capítulo 3 de la licitación del aspecto técnico y a partir de ahí pues han existido tres cambios de fechas de homologación porque no ha estado claro pues imagino por la parte de la caja social cuál va a ser el alcance y la definición de este proyecto uno de los problemas que hay es específicamente que el contrato según lo comentan es por la compra de generadores para producción de oxígeno medicinal y nosotros en en lo que se habló en la primera homologación ya se habla de no solo la venta de los concentradores sino el alcance de obra gris el alcance de estudios energéticos para la instalación de cada uno de los centros de producción y en cada uno de los hospitales de la caja seguro social entonces el alcance del contrato es bastante más de lo que se establece en el objeto del general del contrato ¿eso qué significa? significa que dentro del contexto legal que no soy experto en eso pero como un comentario es nosotros para poder licitar tenemos que presentar una fianza de cerca de 10 millones de dólares para poder participar en el concurso entonces ¿qué sucede? estas fianzas nosotros pues obviamente tenemos que asegurarlas con entes aseguradores pero como el contrato no está claro y no está bien definido desde el punto de vista legal las aseguradoras no quieren correr este riesgo es un tema que lo que se puede practicar en otra instancia desde el punto de vista y la parte en la que sí me compete que es la parte normativa y la parte de especificaciones y de grado de oxígeno también tenemos un problema porque ellos hablan de generadores con capacidad de producción oxígeno medicinal entonces desde el punto de vista legal en Panamá actualmente está la normativa de Papamil y la normativa que se utiliza por el decreto ciento de la tabacal no sé si puedo compartir pantalla sí sí lo puedo hacer déjenme ver acá a ver a ver si lo habrán ver la pantalla Melisa ahí está ahí está ya bueno en Panamá hoy por hoy la ley establece la calidad de oxígeno según Papamil en tres tipos de oxígeno oxígeno tipo 1 tipo 2 clase C para todos estos para toda esta especificación de oxígeno establece los métodos de ensayo y la pureza la pureza que establece en Copanit es del 99% como mínimo establece la pureza como oxígeno de cualquiera de los de los dos tipos de clases como no menos del 99% eso es lo que la ley panameña establece lo que la ley exige exige es correcto entonces ¿qué dice la licitación? entonces la licitación establece en el capítulo 3 sistema de concentración de oxígeno este capítulo 3 de la página ahí está dice que puede ajustarse la pureza del oxígeno hasta 95% dependiendo del requerimiento es correcto entonces este hace algunos hace algunos días hace como dos semanas si no mal recuerdo en esta plataforma hizo se realizó una entrevista a ¿cómo fue la dirección de farmacia y droga? si no estoy equivocado entonces donde en esa entrevista ellos mencionaron que exactamente esto que podía bajar la pureza o modificar la pureza acorde a las necesidades de cada uno de los centros anticalarios es más también él argumentaron que en las redes cómo se iba a hacer el cambio de pureza de un gas a otro entonces bajo este punto de vista digamos y normativo bajo ningún tipo de norma existe una pureza de oxígeno del 97% por ejemplo entonces ¿qué es lo que sucede? la dirección de farmacia y drogas hizo referencia a la farmacopea que es la que se utiliza como normativa en la región centroamericana como respaldo para definir calidades de medicamentos especificación calidad y métodos de análisis de cada uno de los diferentes medicamentos o sustancias que se utilizan entonces ahí hay un poco de confusión y es la parte donde donde entra digamos el conflicto o la definición de qué parámetros es el que se utiliza entonces haciendo un lado digamos lo normativo de Panamá que establece claro que es mínimo 99% para considerarlo como oxígeno para uso medicinal según lo establece el Copanil en la farmacopea se lo voy a enseñar en este momento establece dos tipos de oxígeno establece oxígeno 93% y establece también oxígeno lo que entiendo que parte de la preocupación de ustedes como miembros de una empresa que está licitando para ofrecer este servicio es que se baje el tema del nivel de el porcentaje el porcentaje de pureza del oxígeno hay dos inquietudes un momento un momento Fernando un momento la pregunta que sigue a la que acaba de hacer Flores y ustedes como empresa que conocen el tema también como la empresa acá locales tuvieron la oportunidad de hacer sus observaciones a las autoridades del seguro social claro claro en homologación cada empresa participante hizo sus consultas sus dudas pero anotadas si hay un documento legal que obviamente sale cada homologación y en base a esas primeras conversaciones tipo consultas y dudas generaron nuevamente el capítulo 3 de la licitación que fue publicado después de esa publicación debió existir podría existir otra homologación que tampoco se ha podido realizar lo han modificado ya tres veces la cambiaría tres veces la fecha de hecho la próxima estaba programada para el 30 de mayo vamos a ver si eso se realiza o no pero el problema a lo que voy que es lo que el señor Flores estaba comentando es son dos cosas diferentes hoy por hoy la calidad de oxígeno grado medicinal que existe en Panamá es solo una y es mínimo 99% no hay más desde el punto de vista legal no existe otra pureza entonces bajo el bajo el capítulo 3 lo que se está visitando lo que está vendiendo o lo que está solicitando la caja de seguro social es otra clase de oxígeno que bajo el punto de vista legal no es oxígeno medicinal entonces ¿qué sucede? desde el punto de vista contractual yo no puedo ir o no podemos solicitar a la caja de seguro social generadores de oxígeno médico cuando la especificación está fuera de ley ¿por qué? porque obviamente estamos incumpliendo la ley por eso nos pareció por eso me pareció un poco confuso las declaraciones que hizo la dirección de farmacias y drogas respecto a que estaban evaluando el tema de la pureza y que estaban verificando si lo que está publicado está bien o no o sea no hay nada que verificar desde el punto de vista legal en Panamá la pureza es mínimo 99% entonces dentro del pliego se establece que puede variar la pureza hasta el 95% entonces ese es el punto que iba que la que también farmacias y drogas hizo referencia a farmacopea y en farmacopea no existe una pureza hoy por hoy que diga un oxígeno 97% o 98% ¿por qué? porque si usted ve en la farmacopea lo que establece es oxígeno y oxígeno claro dice no menos del 99% no sé si lo ven aquí en pantalla y la pureza del 93% que es la siguiente habla de una pureza del 93% usted habla de 90% el tema de bajar la pureza del oxígeno el porcentaje de oxígeno señor Castillo implica un riesgo para para la persona claro porque la terapia la terapia respiratoria la terapia quirúrgica la terapia para uso de oxígeno medicinal es distinto a un oxígeno del 93% no digamos a un oxígeno del 97% que es lo que dice la que es lo que dice el pliego entonces usted vamos a hablar de farmacopea farmacopea establece oxígeno del 93% y habla de 90 a 96% entonces si en el pliego existe oxígeno del 99 a 95% eso bajo ¿qué parámetro va a caer? bajo ninguno además que se estaría infringiendo la ley porque la ley según usted plantea el 99% es correcto entonces ¿qué es lo que sucede? para que estemos claros es farmacopea es un ente se lo voy a poner acá para que lo veamos puedo hacer pantalla como dice algo que lo digo yo lo que usted ve acá farmacopea es una es una institución que tiene 200 años de estar velando por la calidad de los de los medicamentos y drogas entonces ¿qué es farmacopea farmacopea es es generado por USP que es la organización que establece que lo dice claro dice acá especificaciones métodos de prueba y análisis para cada uno de los medicamentos eso es en Estados Unidos Panamá por la ley por la ley está amparado y se basa a farmacopea y obviamente a FDA entonces ¿qué es farmacopea? farmacopea como bien lo dice acá es es un es un ente que genera especificaciones métodos de análisis para cada uno de los medicamentos ahora ¿quién es el que regula que es oxígeno médico y que no es oxígeno médico? eso lo hace FDA entonces FDA ¿qué establece? eso lo voy a enseñar en este momento FDA dentro de su documento establece esta nota que tengo acá en amarillo para poder ser un oxígeno FDA solo considera la descripción que se identifica como oxígeno para poder ser validado dentro del contexto de la sección 575 del código de farmacia de drogas en Estados Unidos pues cualquier otra cosa que no esté estipulada como oxígeno no les oye pero mire que dice ahí dice not less than 99% así es esto es por debajo esto es que ellos consideran no menos del 99% para ser agregado bajo el concepto de oxígeno y dentro del concepto de oxígeno solo la palabra que está dentro del concepto de oxígeno puede ser considerado dentro del convenio convenio 575 este convenio 575 lo voy a poner acá es esto que dice dentro del mismo documento que la sección que la sección 575 de estatuto de la ley sobre alimentos drogas cosméticos provee que el oxígeno nitrógeno óxido nitroso dióxido de carbono aire aire medicinal monóxido de carbono son gases medicinales designados y ellos cumplen con los establecidos del convenio oficial sección 201 del 575 entonces ¿qué significa eso? eso significa que si ustedes dan la farmacopea me quedo pensando profesor y al invitado incumplir con un requisito tan importante como es el del 99% de pureza del oxígeno que es lo que establecen las normas eso no provoca que la licitación sencillamente se caiga o sea que no que no avance la verdadera pregunta Flor es ¿cómo puede sustentar el seguro convocar este esta licitación o lo que fuere esta inversión o gasto según lo que se quiera ver con un porcentaje que no es el que establece la norma no es el que establece la norma por eso le digo eso automáticamente indicaría que la licitación tendría que anularse o caerse porque no no cumple con los requisitos o sea de salida todo está mal ese es uno de los cuestionamientos que se le hizo a la caja de seguro social respecto específicamente a qué normativa se estaba pegando y eso es lo que no se ha y qué le respondieron eso es lo que no han dado respuesta aún argumentaron que era la normativa local pero la normativa local lo cumple entonces esa es parte de la siguiente homologación y vamos a destacar el punto específico de si es oxígeno medicinal o no bajo el contexto legal de Panamá no debería ser oxígeno y lo que sí llama la atención que en este caso en particular de este tema del oxígeno profesor en la caja de seguro social ha sido complicado poder concretar una entrevista para que la caja de seguro social haga su planteamiento y bueno nos diga no ellos están equivocados o esto es así o asá pero no ha sido posible de hecho cuando nunca ha pasado con este tema de los diferentes temas en la caja de seguro social y valga la redundancia me han pedido incluso hasta que mande un correo con especificaciones de la entrevista y demás entonces no sé por qué tanta entonces como como le repetimos nosotros obviamente nosotros podemos entrar a la solicitación y podemos participar pero necesitamos las la certeza y la la confianza desde el punto de vista en el interés de seguro social o en el interés de seguro social de qué es lo que necesitan qué es lo que requieren qué es lo que están solicitando ahora ellos se comenta que dentro de lo que están solicitando es para la producción de oxígeno medicinal cuando lo que están comprando no es lo que están recibiendo hoy por hoy hoy la esa mínima que reciben es del 99% según quedo asustada entonces entonces resulta difícil de de comprender por qué ellos quieren en este caso disminuirla por eso pueden haber argumentos obviamente entendemos eso pueden haber cambios de ley que lo pueden hacer también parte de lo que el país puede hacer pero pero si queda la duda y para poder participar en una en un en un acto tan grande para la región que son 100 millones de dólares se tiene que tener la certeza de qué es lo que estamos ofreciendo entonces para hacer una para hacer una propuesta técnica es bueno como dice Flor yo también me quedo preocupado con esta información ahora le dijeron cuándo más o menos le van a dar respuesta a sus inquietudes que son las mismas nuestras lo que vamos a hacer lo que están planteando es la homologación que se va a realizar el 30 de mayo que es la fecha que hay para la homologación eso va porque va y vamos a ver que lo que sucede en la homologación para hacer las pruebas y para hacerlas y aclarar también el aspecto del alcance del del proyecto porque también se hablaba en la primera homologación que se pretendía que nosotros los referentes fuéramos los responsables también de la parte del trámite de los registros sanitarios para cada una de estas plantas productoras eso ya es eso no es parte de lo que está escrito dentro del alcance del contrato y de la licitación ¿por qué? porque el registro sanitario realmente debería ser debe ser propiedad de la caja de seguro comercial porque ellos son los dueños de las plantas productoras ellos son los que van a operar las plantas productoras y de manejar cada una de esas plantas productoras bien don Fernando Castillo dígame gracias por el aporte que nos ha hecho en la mañana de hoy con este tema al cual nosotros le estamos dando seguimiento obviamente muy amable a la orden que esté bien gracias gracias nos vemos feliz día igualmente bueno profesor y acabo nuevamente de pedir a relaciones públicas de la caja de seguro social que por favor nos manden del tema del oxígeno claro porque así despejan las dudas de la empresa o de las empresas que están participando de esta licitación de nosotros que estamos aquí todos los días viendo estos y otros temas y también de los oyentes que también profesor utilizan el servicio de salud de la caja de seguro social así mismo es o